En todo el recorrido de la expedición de Fernando de Magallanes, los días más importantes para Chile son sin duda alguna los 28 días que se desarrollaron en tierra chilena, o sea, al interior de esa vía marítima que hoy se conoce como Estrecho de Magallanes en honor del Capitán General. 21 de octubre de 1520, se descubre el cabo de las 11.000 vírgenes con una bahía muy grande donde se levanta un temporal que dura 36 horas. En el medio de una tempestad, dos de los barcos se pierden y descubren un pasaje que lleva a otra bahía a través de una angostura y de esa a una tercera. Los dos barcos deciden volver y relatar al Capitán lo que encontraron. 1 de noviembre de 1520. Los cuatro barcos, Trinidad, San Antonio, Concepción y Victoria, entran al Estrecho y empiezan la exploración. Algunos días después, los navíos se encuentran en un punto donde el Estrecho se divide en dos canales, uno al sureste y otro al sureste. Magallanes decide mandar la San Antonio y la Concepción a explorar el canal sureste, mientras que en la Trinidad y la Victoria exploran el que va hacia el sur oeste. La San Antonio, en estas circunstancias, decide arrancarse y volver a España. La Concepción no tiene velada insuficiente para poderla seguir y decide esperarla en la entrada del canal del sureste, hasta que se convencen que se ha perdido y vuelven al sitio donde los espera Magallanes con la Victoria y la Trinidad. La San Antonio se arranca y vuelve a España. Mientras tanto, Magallanes haya un río riquísimo de sardinas en el canal sur oeste, nombrándolo Río de las Sardinas. Aquí en la playa del río se realiza la primera misa en territorio chileno, el 11 de noviembre de 1520, oficiada por Frei Valderrama. Desde aquí decide mandar un bote a reconocer el terreno. El bote vuelve unos días después con la noticia de haber encontrado el cabo deseado. La salida al Pacífico Cuando la Concepción llega de vuelta, se manda la Victoria a la entrada del Estrecho para poner una señal para la San Antonio, indicándoles la ruta que se iba a tomar. Se pone también una señal en una isla de la Tercera Bahía, la Isla Magdalena. La flota de tres navíos después sigue su rumbo hacia las Mulucas. Desafortunadamente, el indio capturado en San Julián se enferma antes de salir del Estrecho. Pidiendo ser bautizado, se convierte con el nombre de Pablo en el primer bautizo en Chile. Finalmente, el día 28 de noviembre, la flota dobla el cabo deseado e ingresa al Pacífico.